también pues no te lo robaste en sí, pero está muy mermado el vato no, pero al otro al otro me lo robé, el primero que maté iba ganteando por arriba del techo fíjate nomás pues no quedó grabado pero quedó en el stream faltan tres muertes fue el rollo, nunca aprendí esa madre, lo hubiera aprendido al final todo bien me sigue marcando que está en línea en malios, cada rato pero el careco también, de repente el careco es online un chingo de veces a mí no me avisa cuando se conecta el alastor en el teléfono también es el único que me avisa de nadie más y ese fetish qué pedo no sé güey y el nerito uber de Kino qué pedo dile que ya son las 10 ya son las 10 gracias güey a ver ¿pónde pasa esa madre? jalo cago jalo cago jalo cago la ulti el típue el típue el típue el típue ahí viene ahí viene todo es 4 3 verga si vienen 2-13 sí, pero no estoy porque no lo en la casa de los maliquis cayeron 2 están abajo ahí enseguida el careco tienes a 1 de por ella pues ahí está abajo güey no sé ni una pinche arma aquí güey ni arma descanso y cuando ocupa le da la verga no hace nada güey no me dio ni un arma ni un arma en toda la casa en toda la casa no se puede correr para el norte para el norte eh no no veo no veo tengo que agarrar mapina y va allá Vamos a abrir para allá wey Vamos para allá pinche maldito Te salgo a todos Que loco estas wey Donde pasaste wey Tiendela, tiendela hasta allá con el careco Con el careco wey Tendré un paquetazo aquí eh Hay una lancha acá atrás tambien wey Vamos a darle cheiros en el rio hasta Hasta donde alcance la gota Un tirote ya wey De hecho podemos hacer de una vez Hasta el sur wey Vamonos siguiendo de una vez wey Me robe a uno Probablemente me robe a otro Ahí tienes a uno De arriba le puedes tirar Los puedes Estos rodeando ya Los puedes mormar A la verga que pinche punteria mi compa No mames wey en la barda wey Aquí esta en la barda Amarillo Al mamon wey Me hizo super leña wey Vamos, vamos, vamos Buena bola wey Ahí viene el otro, ahí viene el otro Tiro humo, tiro humo Atrae el carrito, atrae el carrito 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 Chinga tu madre me rodeo uno por aca wey Enfrente de ti? Si Voy a terminar hacia el Aquí izquierda 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 Oh mames wey Oh que mentira esa madre wey Neta wey Bueno Pues buenas noches Dos pollos No es posible tan buena punteria wey No chistes Dos pollos Y vámonos a dormir Con control wey Pura verga Vamo al rato Sale pues No chistes No chistes